Hola, hola, bienvenidos a Josué, Boleto y Soda, hoy en un episodio especial porque hoy van a ser los premios de Boleto y Soda. Aquí tendremos a los nominados, como no, y bueno, tendremos los mejores premios de la historia, como no, ya todo el mundo hace sus premios. Bueno, pues aquí también vamos a tener nuestros premios, así que vayan por sus palomitas que empezamos. Y como ya saben, también los saluditos para los que apoyan a través de Twitter los videos a Luis Velarde, a Isaac, Jorge Black, Golden Reviews, Amber. Snyder, qué buen apellido, eh? A Sarni, a José Capucha Roja, 87, a Starboy, Danny Dan, Carlos Carazo, Calavero Gaming, Master, DC Army, Nightmare Team, Alejandro Ramírez, Spartan of Steel, Lobo Guapo, Axel García, Nerio Fonseca, Vector Saco, Chance DZ, Vizca Barca y Fercho SK. Un saludito a todos ustedes, cada vez son más, cada vez me tardo más en hacer los saluditos. Este, ya saben, síganme en Twitter y den retweet si quieren aparecer en el próximo video, si quieren llevarse sus saluditos. Y bueno, la primera categoría es una categoría muy importante, ya saben la importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra industria, pues son los que nos llevan las mejores noticias, ¿no? Pero también hay los medios, los medios que, bueno, tal vez dan las noticias, pero llega algún estudio, llega alguien en particular y les ofrece un poquito de dinerito y ya cambian su opinión, ya endulzan algunas críticas. Y para esos medios está esta categoría, los medios más vendidos del año y los nominados son Tomatazos, ya saben, siempre el fiel Tomatazos, Samba TV con sus números, ya saben que los números de Samba TV son otros números siempre, ¿no? Seguramente en el futuro brillante de Samba TV, siempre Samba TV va a tener unos buenos números. Y Grace Randolph, la última nominada, que ya saben cómo cambió de actitud de repente, ¿no? De ser una pro Snyder y estar dando cobertura a todo, a ser una hater más y querer desanimar a la gente, porque aparte fue insistente con desanimar a la gente. Y bueno, el ganador o ganadora, el más vendido o más vendida es Grace Randolph, así que le vamos a enviar este premio, este maravilloso premio, que ya saben que todos los premios, las estratillas tienen diseños raros, pues este premio ahí se lo vamos a mandar hasta allá a Grace Randolph, síguete vendiendo Grace Randolph que te va a ir muy bien. Y bueno, hablando de vendidos, este no podemos olvidarnos de nuestros amados youtubers, ¿no? Nuestros amados youtubers que a veces usan esa flauta mágica que atrae a las ratas, pues esos youtubers son muy, muy, muy fáciles de vender y merecen también un premio, ¿no? Por siempre llevar la información que más les acomode a ellos, es una labor muy difícil, ¿eh? Porque a veces tienen que ver algunas cosas y se hacen que no la ven solo por ustedes y por estar en esta categoría. Y los nominados son el Botellas por la Zack Snyder y Jossie Leak y la versión de Joss Whedon es lo mismo, sin duda un argumento que lo hace meritorio de esta categoría. También el stripper de Marvel, que él también dice que criticó a Black Widow en su momento, ¿eh? Ojito. Y, por supuesto, el buen Kristoff con la Zack Snyder y Jossie Leak poniéndola en decepción del año, ¿no? Una película que obviamente se ve que él no esperaba nada de ella, así que no la puede decepcionar. Y el ganador es el Botellas por la Zack Snyder y Jossie Leak y la versión de Joss Whedon es lo mismo porque nadie más lo vio, solamente él, así que le mandamos hasta España este premio. Este lo había invitado, pero no puedo ir, al parecer está en algún evento privado de Warner Bros. Pero, bueno, le mandamos de todos modos su premio, como no. Y la siguiente categoría es una categoría muy importante. Ustedes saben que en este medio hay que cambiar de opinión muchas veces y hay que usar el discurso que más se nos acomode y no decir la verdad. ¿Para qué la verdad? La verdad está sobrevalorada. La siguiente categoría es la hipocresía más grande del año. Y los argumentos son Far From Home ya es mala. De repente la gente vio mala lejos de casa, siendo que en su momento la ponían como mejor que Spider-Man 2. Pero ahora que salió Spider-Man No Way Home ya se convirtió realmente en lo que es, en una película mala. Así que hay mucha hipocresía en ese argumento y tenía que estar nominado. Otro, el siguiente nominado es, a mí sí me gustó Batman v Superman. Después de que todo mundo, toda la prensa destrozara Batman v Superman en su momento, resulta que ahora a todos los influencers y a toda la prensa les gustó en su momento. Nadie habló mal de ella en su momento, a todos les gustó. Así que ese es un discurso muy hipócrita. Tiene las de ganar aquí, yo lo veo muy poderoso. Y el siguiente y último nominado es, Marvel necesitaba películas serias. Cuando salió Los Eternos, por fin dijeron que Marvel tenía muchos chistes en su película y que valoraban esta por lo mismo, porque era una película que no tenía chistes. Cuando se habló mucho tiempo, muchísimos años de eso, que ese era un problema del universo cinematográfico de Marvel y siempre todo mundo lo negó. Así que es un argumento muy hipócrita. Y el ganador es... A mí sí me gustó Batman v Superman. Por supuesto, los que odiaron esa película, que decían en un momento que esa película mató el DCU y bueno, que ahora dicen que la aman. Así que un premio para todas esas personas. Las voy a enviar a cada una de esas personas que en su momento odió Batman v Superman y bueno, que ahora les encanta. Seguramente le llegará a el Mini Kenk este premio allá donde esté. Y bueno, en la siguiente categoría reflejará a los mejores idiotas del año pasado, ¿no? Es difícil, es muy difícil ser muy idiota como para recibir un premio pero la verdad es que los nominados han hecho sus méritos para hacerlo. El primer nominado es Josh Whedon por sus declaraciones del día de ayer contra el elenco de la Liga de la Justicia. Después de dos años, ¿dónde tuvo para planear todo lo que iba a decir? Para acomodar su discurso y sale y dice una cosa muy estúpida. Le echa la culpa a Galgadot, le echa la culpa a todo el elenco. Así que sin duda, un merecido nominado. Warner Bros. por el reinicio. Warner Bros. por provocar este reinicio. Viendo que su competencia está uniendo todo. Y bueno, él quiere destruir lo que ya había creado. Y el men, el último nominado. El men que dijo que yo no creía en el Spider-Verse cuando tengo videos. De hecho, mi primer video es sobre que si iba a ver Spider-Verse ya hace más, más de un año. Así que el ganador es el men que dijo que yo no creía en el Spider-Verse. Un premio al mayor idiota del año. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Se ve que te esfuerzas mucho para hacerlo. Va a ser difícil que te quiten el título en el futuro. Tuviste competencia dura, pero creo que merecidamente se lleva este premio. Recuerden que todos estos ganadores están elegidos por una academia. Una academia donde está la gente más prestigiosa del mundo. En esta academia está el Papa, está John Biden. Hay mucha gente, hay mucha gente. Está Ben Affleck también, ¿no? Está Zack Snyder. Está Dalai Lama. Todos esos están para elegir estos premios. Así que tiene mucho prestigio esta academia. No crean que es lo que a mí se me ocurre. Y esto lo estoy diciendo estupideces aquí, ¿no? Y bueno, la siguiente categoría es la peor película del año. Tuvimos películas muy mierdas, así que esta va a ser una categoría muy competida. Los nominados son Venom 2, Venom 2 y Venom 2. Y el ganador es Venom 2. Así que le vamos a enviar ahí a Tom Hardy este premio. Esperemos que le guste. Anda en México. Según canónicamente, anda en México. Así que bueno, le llegará un poquito más rápido. Ya el penúltimo premio, nos acercamos al final. Es el mejor conductor del canal Boleto y Soda. Y los nominados son Josué, Josué e Ibai. Y el ganador es Ibai. Bueno, Ibai, tu premio. Ok, continuamos. Y el último premio es ¿Cuál es la mejor entrega de premios? Hay muchas entregas de premios en el mundo. ¿Cuál será la mejor, no? Prometemos ser totalmente imparciales. Los nominados son Los Oscars, Slam de The Grefg, Los Grammys y estos mismos premios. Y el ganador es Estos premios. ¿Cómo no? Me llamo mi premio. Gracias a todos. Gracias por ver este video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, síganme en mis redes sociales, ¿Cómo no? Y dejen en los comentarios cuáles serían sus ganadores, en qué se diferencian de esto, y que vivan los premios amañados. Adiós.